El río Huanqui, llamado Nicaragua, en Honduras, le llamamos el río Coco, Segovia y Coco, para mí fue un recordar. Ver que las casas son las mismas casas de las comunidades en las que yo me crecí, al otro lado, en la parte de Honduras. Claro, el huracán Eta y Yota pasó hace cuatro meses, pero claro, todavía se ve el impacto de las inundaciones en esa área. Y realmente ver que UNICEF se movilizó inmediatamente del impacto de los huracanes, tomó, hizo análisis de lo que había, trabajamos en coordinación con el gobierno regional, con los gobiernos locales, con la alcaldía, para ver qué es lo que podríamos aportar nosotros y qué podrían aportar los otros socios. Eso para mí me dio mucho placer ver la organización comunitaria que existe y me dio mucho gusto ver que ya hay respuesta que está sucediendo. Vimos que están limpiando las fuentes de agua, que están arreglando las escuelas. Vimos que están arreglando las fuentes de agua, y nos reunimos a la comunidad de Andrés. Y en esta comunidad también, igual que las otras, tendríamos el lavado de manos. Y me dio mucho gusto enseñarles a algunos niños a lavar las manos. Hicimos una práctica de cómo se lavan las manos ahora con el COVID. Ustedes saben que una de las cosas que debemos de hacer es lavarnos las manos para mitigarlo. Nuestro mandato, también ayudar a los niños en todos los rincones de Nicaragua. Me dio mucho gusto poder ver la alegría que sintieron los niños al recibir su mochila, porque esas mochilas tienen cuadernos, tienen lápices, tienen sacapuntas, tienen colores, y los niños les encantan los colores. ¡No! ¡No! Quería realmente agradecer al gobierno municipal y a todos que nos han permitido trabajar conjuntamente. Para mí me da orgullo y me siento satisfecha de UNICEF poder trabajar en estas comunidades aisladas. Gracias. 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 Gracias.